Hola, aquí sigue la W y estamos a esta hora conectados con el municipio de Codasi, en el departamento del Cesar. Agustín Codasi. ¿Y por qué razón? Pues por una denuncia que nos llega a Carlos a través de nuestra central de denuncias. Así es, Juan Pablo. El concejal Efraín San Martín nos hizo llegar a esta central de denuncias algo muy preocupante. Y es que este corregimiento de Casa Cará, eso queda en el municipio de Agustín Codasi, en Cesar, supuestamente este corregimiento no tiene agua potable, no tiene red de alcantarillado, la inversión en la educación ha sido mínima y además el centro de salud está completamente abandonado, o solo, sin personal de salud que se encuentra ahí para atender a los que lo necesitan. Y es un placer a esta hora saludar al concejal Efraín San Martín. Concejal, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W Digital. Muchas gracias, muy amable, de verdad, por esta participación en este escenario. De verdad, muy complacido porque mi deseo es informar, presentar ante la opinión pública y denunciar este caso de inequidad, de agresión a la calidad de vida, de violación de los derechos humanos. Y tengo suficientes elementos de juicio para esta acción antidemocrática que se está viviendo acá en el municipio de Agustín Codasi, y muy especialmente en el corregimiento de Casa Cará, donde soy yo oriundo. Soy Efraín San Martín, concejal del Partido Liberal Colombiano. A la orden, a su pregunta, les agradezco. Sí, concejal, empecemos por el principio. Usted nos hizo llegar una denuncia que decía que no tienen agua potable. ¿Cómo es posible que el corregimiento se haya quedado sin agua potable y sin render alcantarillados? ¿Qué pasó ahí? Ilústrenos. Sí, señor. En el tema de saneamiento básico y de agua potable, pues, gracias a la intervención de la Gobernación de Aguas del Cesar y que desde el 2011 hemos venido insistiendo por ser población víctima del conflicto armado. Gracias a Dios hoy, pues, hay un proyecto que está en ejecución, en el cual, pues, hemos tenido dificultades, pero ya está en ejecución, pero esto viene de parte de la Gobernación, el Plan Departamental de Aguas y la Unidad para las Víctimas. Esto es un tema de víctimas, pero no de la Alcaldía Municipal, que es a donde quiero aterrizar el tema, de la falta de atención a nuestra comunidad. Somos una población de más de 10.000 habitantes, según el DANE, en donde no nos están prestando la suficiente atención, como usted puede evidenciar, mire la condición de la calidad de vida de estos habitantes, donde el secretario, en la Secretaría de Planeación, no ha habido la forma de que esas personas, donde usted mire esas viviendas, aparecen en estrato 2. Es una injusticia cuando nosotros tenemos por las calles, no tenemos alcantarillado. Mire esa condición de esas calles, mire la situación en la que estamos, donde las vías terciarias están dañadas y hay una incongruencia, porque si usted analiza todos los proyectos de contratación y de inversión que se han hecho en el municipio, en los diferentes sectores del municipio, no satisfacen las necesidades que verdaderamente necesitamos. Concejal, detengámonos en qué se gasta la plata el municipio. Usted nos dice que si uno mira la contratación, pues no se satisface las verdaderas necesidades de los habitantes de CODAS y particularmente este corregimiento. Denos un ejemplo. ¿Qué cosas han contratado que usted dice en realidad es superfluo, esto no vale la pena que lo contraten, en lugar de darle, por ejemplo, un alcantarillado digno a esta zona de CODAS? Primero que todo, pues, quiero decir que es irrefutable la situación de que en los sectores que deberían invertirse los recursos, y es un debate que quiero que me escuchen todos los poderes políticos de esta sociedad colombiana, el Congreso, el Gobierno Nacional, para que analicen en qué se están invirtiendo los recursos que regalizan por la explotación del carbón. Sí, pero concejal, le insisto, denos ejemplos. Cuéntenos en qué se ha ido la plata del municipio que en realidad demuestra que se le están gastando en lo que no es. Señor, usted la vez pasada hizo una entrevista también donde hubo una inversión en unas glorietas. Acá se invierten los recursos de regalía, se han invertido en unos parques, y yo no discuto de que haya inversiones en todos esos aspectos, pero hay que analizar qué es lo pertinente, lo que la comunidad y el municipio de Agustín Codá se está pidiendo, y por la cual los ciudadanos votaron. Hoy en día tenemos un hospital en precarias condiciones, y yo quiero, mi denuncia va enfocada en el tema de la salud, que es un derecho fundamental que tenemos los colombianos, y que va más allá de cualquier constitución, porque esto va ligado al derecho a la vida, al derecho a la salud. Pues, Carlos, perdóneme, concejal, Carlos estuvo revisando contratos, Paola, de la vigencia 2020, 2021, y 2022 de la alcaldía de Codácea, como para mirar en qué se ha ido la plata, sobre todo la plata del Sistema General de Regalías, que usted sabe además que trae una, pues tiene digamos como una destinación específica, ¿no? Sí, señor. Tiene proyectos de infraestructura, salud, educación, entre otras cosas, pero que sean prioritarias para el municipio. Es correcto. Carlos, ¿qué encontró usted? Juan Pablo, revisamos más de 400 contratos entre las fechas que usted dijo, recordemos que el alcalde está desde 2020, se posicionó el primero de enero de 2020, el alcalde Omar Benjumea, y vamos a ver ya cada uno de esos contratos. ¿Los 400? Vamos a ver 40. Amigos, te sigue la dobleuda, aquí nos vamos a hacer un sinfín hasta que terminemos los 400 contratos. Mentiras, nos vamos a ver, encontramos 40 del Sistema General de Regalías, vamos a verlos ya cada uno en nuestras pantallas de YouTube y Facebook Live, con el objeto del contrato y también con el monto. A ver, señor, veamos entonces el primer contrato que nos trae usted. Listo, entonces, ese primer contrato, vemos que es para el mejoramiento de las redes de alcantarillado en el casco urbano de Agustín Codazzi. Aunque esta es la interventoría, ¿no? Sí. Interventoría de la construcción, reposición, mejoramiento de las redes de alcantarillado, casco urbano. 76, 76. 78 millones de pesos. Bueno, esto está económico. Pero, ¿por qué es la interventoría? Ah. Y mire, Sistema General de Regalías. ¿Cuánto costará el contrato completo? El de acueducto como tal. Sí. Veamos el siguiente contrato. A ver, veamos. Ah, este sí ya se ve más gordo. Veamos, ¿qué dice? Este sí es lo suyo. Construcción, reposición y mejoramiento de redes de alcantarillado en el casco urbano del municipio de Agustín Codazzi. ¿Valor, Carlos? 1.141 millones 916 mil pesos. Ese es el contrato. Y esto es Sistema General de Regalías. ¿Qué más encontró? Uy, ahí hay muchísimos contratos. Vamos a ir pasando uno por uno. Ahí hay para reparar las glorietas que mencionó el concejal, perdón. Ahí hay para mejorar la educación de los niños, también para la alimentación, el transporte, para mejorar parques, construir cancha de fútbol. En fin, muchísimos contratos para condicionar el municipio de Agustín Codazzi. A ver, este otro. ¿Qué es esto? Este es el de formulación y revisión general del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el POT. Pero la pregunta es, Carlos, entonces, ¿qué ha pasado con esos contratos? Eso, bueno, Paola, gracias por preguntarme eso porque a esta hora es un placer saludar a Carlos Hidalgo. Él es el secretario de Planeación de Agustín Codazzi, este municipio de la Cesar. Y mientras seguimos viendo los contratos, yo quiero preguntarle. Secretario, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Encontramos 40 contratos de regalías, de 400 que revisamos. ¿Qué está pasando con esa plata? Porque según lo que vimos en las fotos que nos presentó el concejal Efraín San Martín, el corregimiento está completamente abandonado. No hay vías terciarias, no hay cantarillado, no hay agua potable. Las viviendas se están cayendo. ¿Para dónde se está yendo esta plata? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Un poquito lejos, pero adelante, secretario. Bueno, puntualmente en el caso del corregimiento de Casacará, es importante trazar una línea base, pienso yo, desde el año 2020 hacia anteriores y del año 2020 a la fecha actual. Bueno, el municipio de Casacará, en general, todo su corregimiento, hasta el corregimiento, el municipio de Casacará tiene múltiples necesidades. Dicen que aquí no es extraño que muchos de los corregimientos de las veredas se encuentran desde hace muchos años en vías, en productos, en acantarillados. Estas fueron las condiciones que nosotros encontramos al llegar a la administración. ¿Qué hemos hecho desde que llegamos? Bueno, en el corregimiento de Casacará, puntualmente, yo quiero hacer una observación. No es lo mismo mencionar que no haya alcantarillado, aquí sí lo haya, y eventualmente presente colapsos por temas de sedimentos, por basuras, por exceso de lluvia, donde se presentan altas luviosidades. No es lo mismo decir no lo haya, porque aquí tengo al ente de la empresa pública de servicio que constantemente le hace mantenimiento. Entonces, no le puede hacer mantenimiento a algo que no existe, a una infraestructura existente. Entonces, secretario, pero venga, vamos entonces por partes. Usted nos dice que, entonces, alcantarillado sí hay, que otra cosa es que puede estar en mal funcionamiento por cuestiones de colapsos por sedimentos. La pregunta es, ¿cuándo se hizo el último proceso de limpieza o de mantenimiento a ese alcantarillado? El sábado se utilizó un pacto, que es un equipo, para mejorar, funcionar todo el sedimento que se encuentra en los controles y constantemente se le hace limpieza. Mire, usted puede ingresar, si gusta, a la página de la empresa en Facebook y ahí encontrará mucha evidencia de los trabajos que se hacen permanentemente en la zona. Repito, sin decir que sea un alcantarillado en óptimas condiciones, ni más ni menos, no podemos desconocer que hay una necesidad, pero no podemos afirmar de una manera tan abierta que no existe cuando nosotros sabemos que sí existe un alcantarillado. Secretario, ¿y qué pasa con las viviendas? Esas viviendas que veíamos en las fotos están completamente destruidas, muy mal acondicionadas. También las vías cerciarias están llenas de barro cuando llueve. ¿Qué está pasando allí? Mire, el déficit de viviendas en el municipio, de acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que en estos momentos nos encontramos actualizando, y es importante mencionar, el municipio no tenía ni siquiera un Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Partiendo de ahí, imagínese usted, pues, qué podría pasar en un municipio que no tiene una línea clara, una ruta para avanzar. Entonces, en este sentido, tenemos un déficit de 3.600 viviendas en todo el municipio. Claro que cualitativa y cuantitativamente está haciendo falta mejorar muchas viviendas en el corregimiento de Casacará. Ahorita mismo estamos en un proceso con 32 viviendas que alcanzamos a gestionar del Ministerio de Vivienda. Son viviendas rurales. Ahí hay una gran parte en el corregimiento de Casacará. Estamos haciendo seguimiento a otros proyectos de vivienda que quedaron de vigencias anteriores relacionadas con Banco Agrario y demás para que sean ejecutadas y terminadas también. Entonces, sí hay un déficit de viviendas, pero también es cierto que se vienen trabajando. Mire, hay unas viviendas que recientemente se entregaron 2021, creo, si no estoy mal, entre 7 y 10 viviendas que se mejoraron. Y la idea, pues, también que de ingresos para la comunidad, para que la misma comunidad pueda ir solucionando sus problemas de vivienda, porque claramente, pues, no vamos a alcanzar a cubrir todo ese déficit que hay. Listo. Entonces, usted nos dice que el tema del acueducto ya solucionado porque lo trabajaron. El déficit de vivienda y los problemas que hay, pues, lo están trabajando. Pero cuéntenos, secretario, ¿por qué razón no está funcionando el centro de salud? Secretario. Se coge el secretario. Pero, ¿sabe qué? Ahí tenemos un video en el que se nota que un habitante del corregimiento Casacaraz de Agustín Codazzi filma el centro de salud. A ver. El puesto de salud dice que está completamente solo. A ver, veamos y escuchemos. Veamos el video mientras recuperamos al secretario. Se cogeló también. Seis treinta y ocho de la tarde. Traigo unos asientados. Ni enfermera, ni celador en el puesto de salud de Casacaraz. Mire. Unos asientados que traigo aquí en el carro. Mire. ¿Cómo estamos en Casacaraz? Ni celador para que diga no hay nada aquí ni nada. ¿Qué pasa ahí, secretario? ¿Por qué razón el puesto de salud funciona, pero no funciona? ¿Cuál es la realidad? Me escuchan. Sí, señor. Adelante. Secretario, adelante. Secretario. Hola, ¿me escucha? Sí, señor. Adelante. Ah, perfecto. Qué pena. Lo que pasa es que hubo una interrupción aquí y no alcancé a copiar la pregunta que le está realizando. Si es tan amable, me la repite, por favor. Sí, cuéntenos qué es lo que pasa en ese puesto de salud. ¿Por qué razón ese centro de salud no atiende? ¿No hay personal? Bueno, mire, el tema de funcionamiento como tal del puesto de salud, ya le voy a pasar en un momento aquí al gerente del hospital, es como él quien organiza todo el tema. Pero en el tema de infraestructura, yo sí le puedo mencionar nuevamente que partiendo de una línea base, cuando nosotros llegamos a la administración, el puesto de salud estaba recién restaurado, pero sin ninguna dotación. Por ejemplo, nosotros desde la Secretaría de Planeación formulamos el proyecto que permitió que este centro de salud se encontrara con una dotación óptima actualmente. Sí, creo que está mejor dotado que varios hospitales de por aquí, de estos sectores. Entonces, en ese sentido también ha habido avance. El tema del funcionamiento sí se lo voy a dejar aquí al compañero gerente, no sé si lo contesto de una vez. Bueno, el puesto de salud, ¿cómo se llama? El puesto de salud, nosotros está habilitado el puesto de salud, no como un centro de salud como se pretendía por problemas principales algo se presentó entre los alumnos y el alcalde en su momento que tienen que poner con un bolcón de dinero a la alcaldía y no le colocó un centro de salud un puesto de salud al construir un puesto de salud uno habilita uno se basa en una ley que es la del que es de habilitación o sea uno abre los servicios y lo presenta a la federación departamental y esto lo habilita, en este caso un puesto de salud ¿qué es lo que nos tiene habilitado y qué podemos habilitar en el puesto de salud? promoción y mantenimiento de la salud consulta externa de morbilidades incluyendo vacunación podemos habilitar oncología y hasta ahí, es lo que nos permite la ley nosotros en este momento cuando llegamos aquí cuando cuando llegamos a la cogerencia en la ciudad encontramos como lo dijo el ingeniero un un puesto de salud y nos colocamos a la tarea de hacer un proyecto y gracias a ustedes se logró a ver la consulta externa se presta de lunes a doctor pero oiga palabras más palabras menos ese puesto de salud no atiende urgencias y cierra las fuertes a las 7 de la noche a las 6 de la tarde cierran punto doctor bueno es que está imposible también deberían echarle una miradita a internet en Agustín así que sería también un favor para la comunidad si señor recursos que se van para algunas cosas que parecieron a veces poco accesorias como la glorieta de la cual hablamos hace unos cuantos meses que estaba buena mientras sí que estaba buena pues no es que lo que querían hacer era un adorno en la glorieta si mal no recuerdo cuando entre tanto pues existe un centro de salud que cierra y un acueducto que entrega agua turbia o un alcantarillado que funciona a medias o un déficit de viviendas o un déficit de viviendas así es pero bueno es más importante la glorieta porque recuerdo yo el argumento del alcalde porque es que eso es lo que ven los visitantes cuando llegan a Agustín Codazzi la glorieta el problema es que uno como alcalde o atienda a los visitantes o atiende a los habitantes y pues tener un puesto de salud muy bien dotado porque le alcancé a entender al gerente que estaba increíblemente dotado pero pues para que no atienda pues eso es como tener no sé como tener una casa pero no poder vivir en ella en fin le agradecemos a nuestros invitados a todo el consejo de gobierno de Agustín Codazzi porque estaba faltaba el alcalde faltaba el alcalde que quien sabe que se hizo y al concejal de Agustín Codazzi y Efraín San Martín por habernos acompañado Carlos Hidalgo es el nombre del secretario de planeación que nos acompañó y sigue la W prioridades y un dato Juan Pablo Casacará es un municipio Pedet por ende esos recursos de la regalía salen de lo Catpaz ah que bueno si señor es que yo creo que todo está conectado en su inventario los 400 contratos tal vez hay que revisar mejor para ver que encontramos entre esos contratos porque no solamente ver es es lo que prometen sino lo que se concreta lo que se concreta y ahí es donde puede estar el diablillo Carlos el diablillo de la contratación más aún por eso que nos señala Paola ¡Gracias!